¿Cuántas patas tienen los cien pies? Los cien pies tienen un máximo de 750 patas. Los cien pies, llamados también escolopendrás, y los mil pies forman parte de un grupo de artópodos y los que llamamos miriápodos. La palabra miriápodo deriva del griego y significa 10.000 patas. En realidad, las escolopendrás tienen un máximo de unas 340 patas, aunque algunas variedades incluso no llegan a las 30 patas. Los mil pies pueden tener algunas patas más, ya que algunos llegan a las 400. La palabra cien pies se explica porque son los animales del mundo que más patas tienen. Las escolopendrás tienen unos movimientos muy rápidos, y pueden correr muy deprisa cuando persiguen a una presa. Estos animales carnívoros son todos depredadores. Poseen un par de ganchos venenosos con los que paralizan a sus presas. Atacan sobre todo a los demás artrópodos, aunque existen ciertas especies de escolopendrás, que pueden causar al hombre heridas muy dolorosas. Los mil pies, por el contrario, son animales vegetarianos que se mueven muy lentamente. Muchos de ellos, cuando se les molesta, suelen enroscarse y presentar al enemigo el dorso de su cuerpo, el cual secreta unas substancias tóxicas y nauseabundas. Este es un método de protección extremadamente eficaz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!